Hola, yo soy María Fernanda Villacua, estudié Diseño e Indumentaria en la Universidad de Palermo. La verdad que es un honor recibir este reconocimiento de una universidad y una facultad top número uno en diseño en América Latina. Así que, súper agradecida y esto es un mimo al alma. Hola, soy Matías Fernández Murs, CEO de Vaca Valiente. Muy contento del reconocimiento que estoy recibiendo de la Universidad de Palermo. Este reconocimiento para mí es una vuelta a esos inicios y a las bases de lo que para mí es un mundo extraordinario que tiene que ver con el diseño. Mi nombre es Fernando Sarni, yo soy ex alumno de la Universidad de Palermo. Es una alegría, 25 años después, estar acá. Muy valorado y muy agradecido que la Universidad de Palermo me tenga en cuenta para estar hoy acá. Gracias. Gracias. Gracias.